Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Estamos a unos minutos de comenzar nuestro conversatorio internacional Marco Jurídico Internacional para una Vida Libre de Violencia. En esta tarde, el Centro de Estudios de Postgrado trae para todos ustedes, trayendo a grandes ponentes de inmensa experiencia en este tema, como la maestra Diana Paola Granados Madrigal, el maestro Óscar Andrés Paso Pineda, el maestro Carmelo Eduardo Paz y el maestro Guillermo de Jesús García Ruiz. Debemos de saber que el maestro Óscar Andrés Paso representa a nuestra nación hermana de Perú, y el maestro Carmelo Eduardo Paz a la nación hermana de Argentina. En unos minutos más, comenzamos. ¡Gracias! 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 Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Sean ustedes bienvenidos. Estamos por comenzar nuestro conversatorio internacional Marco Jurídico Internacional para una Vida Libre de Violencia de Género, que la Agencia Nacional Anticorrupción y el Centro de Estudios de Postgrado traen para todos ustedes. En esta tarde, como les comenté al inicio, tenemos un cartel de ponentes de excelencia representando a México, a Perú y a Argentina. En esta tarde vamos a comenzar nuestra serie de ponencias presentando al maestro Guillermo de Jesús García Ruiz. Bien, él es licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato, maestro en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha en España, maestro en Sistema Penal Acusatorio y Juicios Orales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales de la Ciudad de México, y maestrante en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Especialista en Derecho Penal por la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México, así como especialista en Derechos Humanos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Especialista en Justicia Constitucional, Aplicación e Interpretación de la Constitución, y especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Tutela de los Derechos Humanos. Estas dos últimas especialidades por la Universidad de Castilla-La Mancha en España. Ha cursado el Diplomado en Sistema Penal Acusatorio y Juicios Orales por la Universidad de Guanajuato y el Poder Judicial del Estado de Guanajuato, así como el Diplomado en Acceso a la Justicia en materia de Derechos Humanos y el Diplomado en Juicio de Amparo. Estos dos últimos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, ha cursado el Seminario Internacional de Filosofía del Derecho y Derecho Penal en la Universidad de León, España. Es docente certificado en Sistema Penal Acusatorio por la CETEC, así como cuenta con una certificación en Sistema Interamericano de los Derechos Humanos por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en la Ciudad de Washington, DC. Certificado también en Técnicas de Interrogatorio y Contrainterrogatorio por la Universidad Autónoma Latinoamericana de Colombia en la Ciudad de Medellín, en Colombia. Se ha desempeñado como asesor en la implementación del Sistema Penal Acusatorio en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Querétaro, como secretario técnico para la implementación del Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Michoacán de Ocampo y actualmente se desempeña como funcionario público federal en la Fiscalía General de la República. Pues muy buenas tardes, Maestro Guillermo de Jesús, ¿cómo está usted el día de hoy? Bienvenido a este conversatorio. ¿Nos puede ayudar con su micrófono, por favor? Ahí está. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Muy bien. Adelante, por favor, con su ponencia. Disponemos de 25 minutos. Adelante. Muchas gracias. Pues primero que nada, agradecer mucho a la invitación, el honor que me dan de poder estar en este foro, en este panel. Para mí es muy gustoso el poder recibir esta invitación. Y bueno, un saludo y apreciable a todos los que también comparten conmigo esta mesa en este tema tan relevante. El tema que me han invitado a exponer en este gran foro es un tema que respeto mucho, por supuesto. Considero que se debe de tratar con mucha delicadeza y sobre todo por el aspecto histórico de nuestros pueblos, que ha implicado un profundo trabajo por lograr una real perspectiva de género en nuestros procesos, sobre todo en nuestros procesos penales y sobre todo en el acceso a la justicia de todas las mujeres. respetando principios, por supuesto, tan importantes como el principio de la igualdad, que no puede faltar. He elegido en esta charla hablar de un asunto que me parece paradigmático en el contexto mexicano, en el que nuestro Tribunal Constitucional resolvió un asunto, un asunto muy importante. Este asunto, a mi consideración, es un asunto que ha sido un parteaguas en el entendimiento de cómo se tiene que resolver o llevar los procesos bajo una perspectiva de género. Entrando en el tema en particular, les contaré que en México, una mujer de ser violentada físicamente y psíquicamente y sexualmente durante aproximadamente 10 años, por quien era precisamente su esposo y que era el padre de sus seis hijos, decidió dentro de esa desesperación como mujer, de esa desesperación de lo que le estaba pasando, ponerle una sustancia en su bebida en la que tomaba su esposo para poder envenenarlo y poderlo privar de la vida. Esto, por supuesto, lo hizo la mujer en una situación de desesperación, de no poder tener una solución ante esa agresión, sobre todo psicológica, que sufría por parte de su esposo. La mujer, a través de esto, o derivado de esto, es detenida, por supuesto, por la policía y es llevada ante el Ministerio Público. Esta detención se hizo particularmente bajo una figura que en México le denominamos caso urgente, que es una situación excepcional en el momento que no tenemos una autorización judicial, tampoco tenemos un delito en flagrancia, pero que podemos detener a la persona cuando el Ministerio Público lo autoriza y la policía considera que se puede dar a la fuga esa persona. No obstante, esta detención se hace 40 días aproximadamente después del hecho y, por supuesto, que tilda en algunas situaciones de inconstitucional o, en este caso, de ilegal esa detención. Luego de ese proceso penal en México, el que les estoy platicando, que va de, por supuesto, desde la investigación hasta la sentencia del juicio final, en este caso conoció del inicio del procedimiento un juez, el juez de la Ciudad de México. Este juez es un juez de primera instancia, es el principal procedimiento, el que verifica, el juez dicta una sentencia en la que declara penalmente responsable a la mujer mexicana por la comisión del delito de homicidio calificado en razón de parentesco y le da una pena de 27 años, seis meses de prisión. En contra de esta resolución, por supuesto, van hacia una apelación ante la segunda sala, si no mal recuerdo, del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México y el tribunal en esa apelación, en esa segunda instancia que tenemos, el tribunal confirma la sentencia de 27 años de prisión y seis meses. Entonces, inconforme todavía con esta situación, pues la quejosa va e interpone un recurso de amparo, un amparo, un juicio de amparo, un amparo directo en este caso, porque es en contra de la sentencia principal. Y en este juicio, el órgano jurisdiccional sí se da cuenta de algunas situaciones, como lo es la detención, que fue ilegal, y entonces pide la reposición de ese procedimiento, ¿no? Pero ante esta situación, el Ministerio Público se da cuenta de esta resolución del órgano jurisdiccional y, por supuesto, pide una revisión, una revisión que incluso por el tema, pues llega a la Corte Mexicana. Entonces, luego de este paseo por los tribunales mexicanos, finalmente la Corte, a través de su ministro presidente, decide atraer ese asunto y lo turnan al ministro Saldívar, que actualmente es ministro presidente de la Corte Mexicana. En esa demanda de amparo, en esencia, la recurrente planteó tres situaciones. Que en su caso se actualizaba un excluyente de responsabilidad penal del estado de necesidad en el que se encontraba en ese momento, que por supuesto fue juzgada con una perspectiva de género y que también, por supuesto, no se cumplen los elementos de una calificativa por ventaja que le interpusieron desde la sentencia de primera instancia por esa situación de haber envenenado a su esposo, ¿no? La recurrente señala en este momento que aunque las jueces y los jueces no son directamente los responsables de esa desigualdad entre hombres y mujeres, sí pueden ser los que produzcan al momento de interpretar y al momento de aplicar en los casos concretos la norma, los que provoquen esa desigualdad en los procesos penales. La quejosa también consideró que es fundamental que al momento de resolver los juzgadores tomen en cuenta el contexto de desigualdad en el que se encontraba cada mujer en el caso concreto, en este caso ella, y apliquen las normas pero atendiendo a una perspectiva de género, de conformidad por supuesto con los derechos humanos nacionales, pero también los derechos humanos internacionales. La recurrente entonces consideró que en su caso necesariamente debió haber sido analizado a la luz de la violencia que vivía por parte de su esposo y que también su esposo violentaba a sus hijos y que por supuesto esto escapó de la esencia de los juzgadores al momento de dictar la sentencia, porque para entender el actuar de una mujer responsable del homicidio de su pareja, por supuesto que es necesario comprender el problema anterior, el problema que antecede, el problema de violencia familiar, su carácter cíclico, por supuesto que la corte también mexicana ha hablado de él, y en particular los efectos tanto físico como patológicos que produce esto. La recurrente entonces sostuvo que en los casos en que la mujer priva de la vida a su agresor, por ejemplo, es necesario que el juez ponga en práctica esos protocolos o esa necesidad de juzgar con perspectiva de género. Muchas veces, dice la quejosa, los propios jueces, en este caso los mexicanos, hacen invisible esa situación de la mujer y la juzgan como si no tuviera ningún antecedente esa cuestión de responsabilidad que surgió previamente. La sentencia de la sala de la segunda instancia de apelación estimó la quejosa que incumplió con esa obligación de respetar, esa obligación de garantizar los derechos de igualdad, esa obligación de garantizar la no discriminación en el procedimiento, al decir en el caso concreto, sin una perspectiva de género como lo he comentado. Tanto el Ministerio Público, así como el juez de primera instancia, así como la sala responsable de segunda instancia, supieron, por supuesto, por manifestaciones de la propia quejosa, que existía una violencia por parte del esposo, una violencia que ejercía constantemente. No obstante, ninguno de los jueces vieron esa situación para poder resolver la causa. En consecuencia, pues la recurrente sostiene en esos agravios que la falta de contextualización como víctima del delito, pues la pone en un desequilibrio y, por supuesto, la están discriminando. Entonces, la Corte Mexicana, es importante decir que el recurso de revisión puede llegar incluso a la Corte Mexicana en un caso de perspectiva de género. Es una de las consideraciones que tiene nuestra legislación para que la Corte pueda resolver sobre un caso como el particular que estoy comentando. ¿Qué ha dicho la Corte Mexicana respecto a la perspectiva de género, sobre todo en este caso paradigmático y que fue un precedente importante para otros que hemos tenido en los últimos años e incluso para la creación de protocolos muy actuales? La Corte Mexicana ha enfatizado que este caso ameritaba, por ejemplo, ser juzgado con esa perspectiva de género y que, por supuesto, debió haberse dado cuenta esto el Ministerio Público y el juez de primera instancia desde que tuvieron el caso en sus manos. La recurrente misma indicó que desde años atrás, desde diez años aproximadamente atrás, y así lo manifestó ante esas instancias, sufrió ese maltrato familiar. Sostuvo, por supuesto, que el esposo le gritaba que era una fea, que era una gorda, le aventaba la comida, la golpeaba, la violaba porque ella en general ya no quería tener relaciones sexuales con él y él la obligaba. También analizó en el caso concreto, señaló que la recurrente y sus hijos sufrían, por supuesto, de esa violencia familiar. Y aunado a esto, la valoración psiquiátrica concluyó que la recurrente presentó un trastorno adaptativo con reacciones depresivas prolongadas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya estaba acostumbrada, ya estaba imposibilitada a pensar que podía salir de esa situación y lo veía como algo normal, ¿no? No obstante, el juez de primera instancia al saber esta situación, los magistrados de la sala, como lo he dicho, realmente no tomaron en cuenta el contexto de violencia que vivía la mujer para poder resolver. Con base en todo lo anterior, la Corte Mexicana sostuvo en ese precedente que debieron aplicar los criterios para juzgar con perspectiva de género, por supuesto. La Corte Mexicana, en suplencia de la deficiencia de la queja, incluso por aquellas fallas que hubo en los agravios y que lo permite el artículo 79 de la ley de amparo, permitió, por supuesto, suplir la queja y dar como hecho o fundado esa manifestación, esa queja que estaba dando la quejosa en ese procedimiento de amparo. Entonces, la Corte Mexicana ha determinado que la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como la Convención Belendo para que todos conocemos, en su artículo primero, indica que la violencia entre las mujeres es, por supuesto, cualquier acción o conducta basada en su género y que, por supuesto, puede causar la muerte, que puede causar ese daño o un sufrimiento físico, sexual, psicológico, tanto en el ámbito público como en lo privado, ¿no? A escondidas. En el artículo segundo de esta convención que les comento, ha añadido la Corte Mexicana que la violencia contra la mujer incluye la violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica y tiene lugar dentro de la misma, dentro de la misma familia, dentro del mismo núcleo, dentro de la misma unidad doméstica, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio con la mujer en algún momento de esa relación y que comprende, por supuesto, entre otros, esta violencia, esas violaciones, ese maltrato, ese abuso sexual. En México, en lo particular, nosotros tenemos en el artículo séptimo de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que indica precisamente que la violencia familiar es un acto abusivo, es un acto de poder, es una omisión intencional dirigida a dominar, a someter, a controlar, a agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar. La Corte Mexicana reconoce que la violencia doméstica constituye una de las manifestaciones más brutales de las relaciones de desigualdad entre géneros y que esto se basa en el abuso de poder socialmente asignado a los hombres históricamente sobre las mujeres, en ese ámbito sobre todo que se da en relaciones íntimas. Es un problema cultural, es un problema complejo, es un problema multidimensional y de gran magnitud que viven las mujeres de todas las culturas, de nuestros países, de nuestros pueblos, de la cultura latinoamericana, en particular hablo de mi país, de la cultura mexicana. Las mujeres que están en relaciones violentas se encuentran atrapadas muchas veces en ese ciclo de la violencia que lo dice la psicología y la propia Corte Mexicana lo ha tratado, cuando de conformidad, por ejemplo, con la autora Elena Larrauri, dice la Corte Mexicana, se caracteriza principalmente en tres facetas o tres episodios. El primero, cuando hay abusos en los que suceden actos de violencia menor o simplemente verbal. El segundo, dice la Corte Mexicana, cuando hay un ejercicio mayor de la fuerza, un producto de tensión, una rabia, miedo, que por supuesto desencadena siempre en un ámbito violento. Y el tercer punto, cuando la persona está en calma, en actos de arrepentimiento, en demandas de perdón y de promesas de buscar ayuda, de buscar mejorar la situación y que suele suceder que no pasa, ¿no? De acuerdo con este concepto de la indefensión aprendida, dice la Corte Mexicana, las personas sometidas a procesos violentos desarrollan ese sentimiento de que nada de lo que hagan altera el resultado, o sea, nada va a cambiar. Finalmente no intentan evitarlo, aún en el supuesto de que existieran medios para lograrlo. Las mujeres que viven en este contexto de violencia familiar repiten constantemente ese ciclo, ¿no? La violencia que he descrito de forma tal que crea, que creen perder ese control, ese control respecto a una situación de abuso. Creen las mujeres que es imposible escapar, inclusive cuando pudieran hacerlo. Las mujeres maltratadas se vuelven pasivas, su motivación ya no es la misma, están acostumbradas a esa relación de violencia, disminuyen incluso sus relaciones con otras personas, ¿no? Por lo tanto sufren ese abuso y quedan atrapadas en ese ciclo que la Corte Mexicana también ha considerado como posible en este tipo de eventos. Entonces, en las relaciones abusivas de los hombres agresivos puede llegar a controlar totalmente a una mujer, puede maltratarla totalmente. Controlan su dinero, controlan su ropa, lo que se viste, cómo se viste, controlan su comida y sistemáticamente cortan ese contacto con sus familiares y cortan ese contacto con sus amigos, ¿no? Las mujeres maltratadas saben que si tratan de escapar de este fenómeno, ellas mismas o incluso sus hijos, en relación con el caso concreto que comento, corren ese peligro y enfrentan ese peligro de muerte inclusive cuando intentan salir de esa relación abusiva. En muchas ocasiones la violencia llega a escalar a tal punto que las mujeres maltratadas tienen que elegir entre su vida y entre la de sus hijos o incluso, como en el caso que expongo, entre la vida del agresor. O es la vida de los hijos o es su vida o es la vida del agresor. Debido a estas particularidades en los juicios en los que las mujeres maltratadas enfrentan esos cargos penales por haber agredido a sus propios agresores, pues las juezas y los jueces deben tomar en cuenta el contexto de las mujeres que enfrentan esa violencia familiar ejercida por parte en mayor medida de sus propias parejas, ¿no? Esto ya se ha dado en cortes diferentes. En la corte, por ejemplo, de Estados Unidos o en cortes como Chile, Canadá, en Australia, Nueva Zelanda, por decir algunas, los estados particularmente han valorado este contexto de violencia previo a poder juzgar en un procedimiento penal. Entonces, es importante no perderlo de vista. En conclusión, puedo decir que la violencia familiar afecta los derechos de las mujeres que sufren y todos los ámbitos de su vida, por supuesto. Además, en mi país, en México, muchas mujeres enfrentan riesgos de morir a manos de sus parejas día con día y, por lo tanto, consideramos que es necesario que se analice esa violencia familiar como una situación compleja que tiene diferentes aristas, por supuesto. Esto puede hacerse mediante el juzgar con esa perspectiva de género por parte de las autoridades competentes. A partir, por ejemplo, de las reformas en México de junio del 2011, en el artículo primero de la Constitución, se dio una existencia, una interrelación entre las normas de derechos humanos de la Constitución y también aquellas de los tratados internacionales. En una contradicción que resuelve la Corte mexicana, la 293 diagonal 2011, señaló que esas normas de derechos humanos contenidas en esos instrumentos o tratados internacionales de los cuales México es parte, tiene ese estatus constitucional y constituye, por supuesto, parte de lo que llamamos en México el parámetro de regularidad constitucional de actos y un parámetro de normas. Esos argumentos planteados por la recurrente en el caso concreto que expongo exigen, por supuesto, el análisis de ciertos derechos humanos. Claramente ella alega que sufrió violencia, esa violencia perpetrada por su esposo. Cuestión, por supuesto, que involucra directamente el análisis de este derecho humano a las mujeres a una vida libre de violencia y una vida libre de discriminación. En términos, por ejemplo, del artículo primero y cuarto de la Constitución mexicana, así debería ser. Estos derechos también, como lo he expuesto, encuentran sentido en el artículo segundo, en el sexto, en el séptimo de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. En el artículo 16, por ejemplo, de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Derechos que fungen, por supuesto, como presupuestos básicos para el goce, el ejercicio de otros derechos fundamentales de la mujer, tales como el derecho al acceso a la justicia en igualdad de condiciones. Los estados que ratifican la Convención, que son varios de América Latina, no solamente debemos entender que toda esa forma de discriminación basada en el género es importante darle vista o luz en nuestros procesos, sino que también estamos combinados a tomar medidas concretas para consagrar esa igualdad de género, esa igualdad en la cuestión de sexo, en los textos, por ejemplo, supremos desde la Constitución, pero también en nuestras normas al interior, desde el legislador hasta el que juzga, tiene esa obligación. Y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de la Mujer prevé como esa obligación a cargo de los Estados adoptar esas medidas apropiadas para eliminar esos estereotipos de género y esas prácticas concernientes a los papeles del hombre sobre la mujer que históricamente se da en nuestros países. Ahora bien, en el ámbito interamericano es importante decir, antes de concluir, que existe, por ejemplo, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Esta convención, en particular, pues fue adoptada para 1994 en esa ciudad de Belém do Pará, en Brasil, y que por supuesto lo hace la OEA, conocida, como lo dije, como la Convención Belém do Pará. Y esta convención es importante mencionarla porque establece ese compromiso de los Estados parte de adoptar sin dilación, sin tardanzas, todas esas medidas necesarias. Entre ellas, estos mecanismos judiciales de los que la Corte Mexicana habla y que adopten este precedente para procurar, por supuesto, el pleno ejercicio de los derechos humanos, tanto de las mujeres en este ámbito como en su ámbito contextual general. En México, por ejemplo, un precedente de la Corte Mexicana, que es el Amparo Directo en Revisión 2655-2013, en este la Corte Mexicana estableció que derivado de esa normativa nacional y de esos instrumentos internacionales, el derecho humano de la mujer a una libre vida de violencia y discriminación trae aparejados el deber del Estado de velar porque toda controversia jurisdiccional donde se denuncie desde un primer momento una situación de violencia o discriminación por razones de género, esta sea tomada en cuenta como el objetivo de vislumbrar si la situación de violencia o discriminación de género incide, por supuesto, en la forma de aplicar el derecho en este caso concreto. De no tomar en cuenta las condiciones especiales que acarrea una situación de esta naturaleza, pues se puede llegar a convalidar esa discriminación de la que incluso la que José en el caso concreto habló, la discriminación. Entonces, en resumen, derivado de esos tratados internacionales que nos obligan y que México ya los tiene como parte, existe esa obligación en mi país de juzgar con esa perspectiva de género. Y al respecto, la propia Corte Mexicana ha desarrollado de manera muy vasta los parámetros constitucionales que tenemos sobre esta herramienta para que sean aplicados por todas las juezas y todos los jueces del país. Además de que las autoridades encargadas de la investigación, como en el caso de México es el Ministerio Público, tenga que cumplir también con esta situación. En este caso concreto, ya para ir culminando, la Corte Mexicana sostuvo que un análisis con perspectiva de género implica esa necesidad de que se valore la situación de violencia en particular, en el caso por caso, que enfrentó en este caso la quejosa y que, por supuesto, el juez tiene que juzgar con la perspectiva de género. En consecuencia, en este caso, la Corte Mexicana dice que lo procedente es revocar la sentencia. Dice, no valido la sentencia del tribunal colegiado y, por supuesto, pido al tribunal colegiado que haga las diligencias necesarias para reponer el procedimiento y que se vuelva una vez más a llevar a cabo el procedimiento donde sí se haga a través de una perspectiva de género. ¿Qué es esto? Bueno, pues que el juez de la causa, primeramente, debe de identificar si existen situaciones de poder que, por cuestiones de género, den cuenta de ese desequilibrio y de la situación de desventaja que vivía la quejosa al momento en que ocurrieron los hechos. Por supuesto, también revelará ese contexto de violencia que ella enfrentaba a través de ese procedimiento y a través de la investigación necesaria que haga el juez. En caso de que el material probatorio, incluso en el procedimiento que se haya repuesto, en caso de que esas pruebas no fueran suficientes para aclarar la situación de violencia, de vulnerabilidad o esa discriminación que sufre la mujer por razones de género, debe, por supuesto, el juez ordenar las pruebas necesarias para visualizar y no hacer invisible esta situación en concreto. Este parámetro es particularmente relevante para el presente caso en donde la Corte Mexicana establece o detecta que a lo largo de esas secuelas procesales, pues por supuesto existieron diversas circunstancias que indican que la recurrente sufría esa violencia familiar y, no obstante, el juez de segunda instancia afirmó que tal situación no se comprobaba. En la apelación, los magistrados incluso, la sala de apelación penal, indicaron en el caso concreto que no encontraron pruebas. Si todos los elementos de prueba que se tenían no fueran suficientes, el juez, en esta reposición que ha permitido la Corte, necesitan indagar hasta encontrar las pruebas necesarias. Entonces, de detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, en este caso, el contexto de violencia familiar, el juez de la causa debe cuestionar esa neutralidad de derecho aplicable, evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar la solución justa y, por supuesto, una solución igualitaria. Por último, diré que el juez de la causa debe considerar que el método de juzgar con perspectiva de género exige que en todo momento se respeten esos derechos humanos de la mujer, no solo los que se conciben en la Constitución, sino también los tratados internacionales. Los estereotipos de género acerca de las mujeres que sufren violencia suelen distinguirse entre mujeres buenas y malas, siendo las buenas aquellas que son pasivas, leales, dueñas de casa, cariñosas compañeras y aquellas mujeres malas aquellas que llaman a la policía o solicitan protección o piden ayuda. Si la recurrente, en este caso concreto, es estereotipada, entonces se podría llegar al absurdo de analizar los hechos sin tomar en cuenta las características de esa violencia que tuvo. En conclusión, diré que la Corte Mexicana hizo bien en revocar esta sentencia y regresarla a las autoridades competentes en una tónica de llamarles la atención y decirles oye juez, oye juez federal, oye juez de segunda instancia, oye juez de primera causa, oye ministerio público, en todo momento que conozcas un caso así, tienes que ventilarlo con perspectiva de género porque no hay de otra manera. Y tiene que ser un equilibrio procesal entre los derechos tanto de las víctimas, por supuesto, como en el caso de esta mujer que siendo imputada, pues fue producto de una situación de vulnerabilidad por su cuestión de género. Pues creo que vamos en buen camino, hay mucho trabajo por hacer desde el país de México, las autoridades jurisdiccionales, sobre todo la Corte, ha estado implementando nuevos mecanismos para poder salvar estas situaciones de género, sin embargo yo acepto que hay todavía mucho por hacer. Espero que esta charla y el compartirles este precedente tan importante para México, pues sirva para aportar a esta gran mesa de debate. Muchas gracias. 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 Hola. Gracias. 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 Buenas tardes a todas y a todos. Gracias. Parece ser que hubo algún problema técnico en parte del Centro de Estudios de Postgrado. Ofrezco una disculpa y vamos a continuar, por favor, con el maestro Carmelo Eduardo Paz. Y estamos atentos a su intervención. Les reitero la disculpa y seguimos, por favor, con su intervención, maestro. Muy bien, cómo no. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy juez de violencia familiar y de género acá en el Distrito Sur Metán del Poder Judicial de la provincia de Salta. El juzgado que se crearon a raíz del dictado de la emergencia en materia de violencia familiar que se originó a raíz de que estadísticamente se estaba produciendo un exceso en casos de femicidio y de violencia. Previo a esta creación, ya el Poder Judicial por sí mismo, sin el dictado de esta emergencia del Poder Ejecutivo, ya había dictado la emergencia en materia de violencia familiar y de género. Y había dispuesto a otorgarle a los juzgados de familia civil y de personas de familia y los juzgados civiles y comerciales la competencia en violencia familiar. Pero obviamente que el fuero incorporado desbordaba la jurisdicción y la competencia de estos juzgados. Así que dentro del marco de esta emergencia se crearon cinco juzgados en todo el territorio provincial, dos en la capital de Salta, uno en Orán, otro en Tartagal, otro en Metán. Y ahora también se creó uno en el departamento de Anta, que está por ponerse en funcionamiento ya con toda la magistratura y los funcionarios designados a través del concurso. Bien, el marco jurídico internacional, por supuesto, son los tratados internacionales referidos a la mujer y en el marco nuestro también de la violencia familiar. Los tratados internacionales de la Convención de los Derechos del Niño y la Convención de los Adultos Mayores. En fin, todos estos tratados que están incorporados en la Constitución Nacional de la última reforma en 1995, así que nuestros tratados internacionales tienen jerarquía constitucional, supremacía constitucional sobre el resto del ordenamiento jurídico y con la reforma del Código Civil y Comercial de Vélez Arfi en el año 2015, también se constitucionaliza el derecho civil y comercial, aparte de ser un derecho privado, pero se constitucionaliza de modo tal que todas las leyes deben guardar relación con la Constitución y los tratados y, por supuesto, el juez debe interpretar conforme a los tratados y al Código Civil y a la Constitución. En el marco de este ordenamiento jurídico internacional y nacional y, a su vez, los que se dictaron a raíz de casos, lamentablemente, que se produjeron, como ser, bueno, ya sabemos que en España, Susana Orantes, en Brasil, María da Pena, bueno, nosotros acá, One Data Day, y en la provincia de Salta, un caso importante que originó toda esta relación de declaración de emergencias, que, bueno, a raíz de toda esta experiencia, se parte de la máxima credibilidad, por lo menos, esa es mi impronta, se parte de la máxima credibilidad hacia la víctima. La persona que denuncia, para mí, tiene la máxima credibilidad y la consecuencia de esa credibilidad es que inmediatamente se dispone el dictado de las medidas necesarias, previstas o no en la ley, porque no es una enumeración taxativa, también puede crearse, y para eso también nosotros, como jueces, debemos tener dentro del marco constitucional y de los tratados, la suficiente creatividad como para hacer cesar inmediatamente el hecho de violencia denunciada. Así que no pasa por ningún tamiz, ni ningún filtro, la denuncia de la víctima, llega a mi conocimiento a través de una consulta policial, o en su defecto, a través de la OVIS, que es la Oficina de Violencia Familiar y de Género, y de allí se produce el dictado de las medidas en forma telefónica a través de la consulta mía hacia la policía para que inmediatamente cesen las medidas y se las proteja la víctima. Bueno, las medidas son la exclusión del hogar, la prohibición de ejercer actos de violencia física, psicológica, verbal, sexual, por cualquier medio, de cualquier forma, y la prohibición de ingerir bebidas alcohólicas, usar armas, tomar estupefacientes, ordenar la consigna policial fija en el domicilio de la víctima, o en su defecto, rondas periódicas, de acuerdo al riesgo que se amerite, y de allí no es cierto producir toda una serie de... Esas son las medidas verbales, ¿no es cierto? O sea, comprenderán que la máxima celeridad es la que empuja al dictado de las medidas, y después ya se origina el expediente con el dictado de las resoluciones correspondientes. Así que la oralización, la celeridad, son los vértices, ¿no es cierto?, en donde tratamos de solucionar el problema de la violencia, no la causa que lo origina, porque allí depende ya de las medidas de seguimiento que se realicen en el mismo expediente, que es un expediente cautelar, es un expediente provisorio, son medidas provisorias y provisionales, tienen por defecto solamente hacer cesar las medidas, y se le hacen los informes psicológicos y los informes socioambientales, al solo efecto de que se la empodere a la víctima, y el agresor cese en su conducta agresora. Y pueden causarse el conflicto de manera de solucionarse y no de profundizarse, que ese es el mayor deber que tenemos los operadores judiciales, de no profundizar el conflicto, de evitar profundizar el conflicto, y que se encauce por los carriles normales. Como se comprenderá todas estas medidas cautelares, pueden cambiarse y modificarse, profundizarse, en primera instancia, no necesariamente necesita apelación, si es que del resultado del seguimiento se produce la disminución del riesgo. Pero también es importante destacar que cuando se interviene en los conflictos a los menores, también, y cuando se comprueba que hay maltrato de los menores por parte de la mujer, también, ¿no es cierto?, la asesoría de menores e incapaces, o bueno, de capacidad restringida, como se llama ahora a través de la reforma, también se pueden pedir medidas en contra de la mujer para protección de los menores. Y también, ¿no es cierto?, cuando hay un conflicto entre un adulto mayor y una mujer, también, ¿no es cierto?, el adulto mayor requiere protección. Ahora, cuando este conflicto entre el adulto mayor y la mujer, o la persona que se auto percibe de sexo femenino, que también esto es importante destacar, por eso hablamos de género y no de sexo, la persona que se auto percibe de género femenino, también tiene su debida protección. Pero, cuando entran en colisión todos estos derechos con los adultos mayores y los menores, prevalecen sobre todo la integridad de los menores, porque ellos también tienen que tener una vida libre de maltrato, al ser una persona en formación, donde no puede sufrir ningún maltrato, a efecto de evitar cualquier trauma posterior. Así que, en más de una ocasión, todos estos conflictos ocasionan que por ahí sienta la mujer, o la persona que se auto percibe como mujer, agredida en sus derechos, porque están los derechos de los menores, que muchas veces es el agresor el que denuncia el maltrato de la mujer hacia los menores, y por supuesto que se acuerda después de la denuncia que le hace la madre, o sea, su expareja, pero que también no cuenta con la máxima credibilidad, pero en razón de que los menores pueden resultar en riesgo, también pueden dictarse medidas en contra de la madre en razón de los menores. El seguimiento se realiza con los tratamientos psicológicos, que si es que se ordenan, se ordenan a raíz de la sugerencia que haga el psicólogo que interviene al momento de celebrarse, y el socioambiental a través del profesional asistente social. Y así, una vez traídos los informes incorporados, se producen las audiencias, que bueno, antes de la cuarentena y antes de la pandemia, yo producía las audiencias casi inmediatamente, ahora lo hago a la inversa, produzco primero los informes y después la audiencia, porque al tener limitada la circulación de las personas, prefiero darle prioridad a los informes que me indiquen un alto riesgo en el conflicto, y por lo tanto hacer la audiencia inmediatamente, a los efectos de conocer a las partes y de notificarlas de las medidas, y de saber cuál es la evolución que ha tenido la situación después del dictado de las medidas, si se ha mejorado, si ha empeorado, o ellos han encauzado el conflicto de otra manera. Por lo general, sí, si se encausa en forma normal el desarrollo de las audiencias, se evita, por supuesto, por mandato legal, el contacto físico entre el agresor y la víctima, o sea que las audiencias nunca son conjuntas, salvo que, bueno, tengan patrocinante o apoderado, en ese caso se lo cita al apoderado o representante de cualquiera de los dos, para que esté interiorizado de la situación y de las medidas que tiene que cumplir. Digamos que, desde la violencia familiar, la forma de litigar, si es que se quiere, es una forma de litigar que el abogado de la calle o el Ministerio Público, a través de la Defensoría Civil o de violencia de género, que también aquí se ha creado en Salta, hace que tengamos, que deban acatarse las medidas y cumplirse con las medidas de seguimiento. Yo desaliento totalmente de cualquier actitud de omisión a ese tratamiento, no levantando las medidas hasta que no se acredite el cumplimiento de ese tratamiento, y de tratar de que se traigan los certificados de comparecencia al psicólogo, y del informe de avance del mínimo, si es que se ha sugerido el tratamiento así. Y respecto de cualquier tipo de desvío de la intención que tiene la audiencia, que es al solo efecto de notificar, muchas veces me ha pasado que el agresor quiere reincalarse en el hogar nuevamente.